Música Hoy os voy a hablar de una manera de adelgazar que se hacía en la antigüedad. Todavía algunas personas a día de hoy siguen esta manera de adelgazar, pero no la recomiendo bajo ningún concepto. El inventor de esta idea fue Horace Fletcher y entre algunos de sus seguidores más famosos podemos encontrar, por ejemplo, a Franz Kafka. Increíble, ¿no? Pero bueno, consiste básicamente, este método consiste básicamente en masticar los alimentos sin tragar la materia fibrosa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, si estáis masticando, no que sé, un filete de ternera o un filete de pollo, pues masticarlo y ensalivarlo hasta que se haya extraído todo el jugo, todo lo que hay en el interior, y luego escupirlo cuando ya no sepa nada, cuando ya no tenga sabor. Las personas que seguían este régimen, este régimen que no recomiendo bajo ningún concepto, solo defecaban una vez cada dos semanas, debido a que el alimento no llegaba prácticamente hacia el interior del cuerpo. Además, sus heces eran prácticamente sin olor. Este método, como podéis ver, es un método muy radical que no recomiendo a ninguna persona, porque todas las personas que seguían este método acababan desnutridas. Es un método exagerado de perder peso. Es muy excesivo llegar a estos niveles de obsesión, ¿no? Y bueno, como curiosidad decir que ya lleva unos cuantos años, algunas anoréxicas practican este método, mastican y luego escupen, pero bueno, es una cosa que cada vez hacen menos personas, ¿no? Porque la gran mayoría de anoréxicas y personas que tienen problemas que se ven mal con su figura, ¿no? Pues lo que hacen es vomitarlo. Vomitarlo o directamente no comer nada. Pero que sepáis que antiguamente existía este método. El método de comer, masticar y echar la comida en vez de tragarla. Curioso, ¿no? El método de comer, masticar y echar la comida en vez de tragarla.